Bienvenidos a un nuevo episodio, seguimos en Ciudad de México, creo que va a ser un mes entero que acabamos, que estamos... Nos vamos a terminar quedando, ya estamos hace 3 semanas Sí, lo bueno es que tenemos fecha para irnos porque saben que lo que estábamos esperando era poder hacer el soporte de la bici para poder irnos Y tenemos turno el lunes, así que ni bien se haga el soporte, al otro día creo que ya nos vamos Así que vamos a aprovechar esta semana para recorrer si hay algo que nos quede pendiente por acá, por ahí algún museo, todavía no sabemos Pero la verdad que hoy, lunes, aprovechamos a comprar algunas cosas para resolver cinta aisladora Porque vamos a hacer... Vamos a reforzar los cables del inversor de corriente Para ver si conseguimos recibir un poco más de potencia porque no sabemos si se nos está empezando a morir la batería Que eso sería una muy mala noticia O que le está llegando menos potencia O que le está llegando menos potencia Porque estuvimos probando... Todo esto viene porque estuvimos probando otro inversor Porque estuvimos haciendo unas pruebas con un air fryer que ahí el gato de Ecuador nos regaló Entonces estábamos haciendo algunas pruebas de electricidad y decidimos reforzar un poco los cables que van al inversor A ver si podemos darle poder a ese air fryer o es que también se nos está muriendo la batería Que nos dimos cuenta que acá como el día se termina muy temprano porque se larga a llover a las 5 de la tarde y no para No estamos gozando tanto del sol, vamos a decir Sí, solo hay poquito en el día, como que está bastante nubladito Así que bueno, vamos a tratar de sacarle provecho a eso Eso es una de las cosas que tenemos que resolver Y la segunda, no sé si recuerdan que en Cancún cambiamos el calefón, el calentador de agua El boiler El boiler, también que le dicen algunos, como le quieran decir Te dimos que ponerle unos flexibles nuevos a los que teníamos Y la verdad que allá no habíamos conseguido uno y estábamos apurados para instalarlo porque nos teníamos que ir de Cancún y demás Habíamos comprado unos más finitos pensando que iban a estar bien Pero nos dimos cuenta que ahora que está fresquito y lo estamos usando, usando mucho el agua caliente Es como que por momentos se enfría porque no da abasto el flujo de agua No, para mí es que se apaga el calentador porque le falta comida, le falta agua y hay mucha llama Puede ser, o sea, son como 3 o 5 segundos que se enfríe y vuelve a activar Así que ahora fuimos en busca de los flexibles que corresponden, que creen muchos son estos ¿Te puedo decir una curiosidad de estos flexibles? ¿Qué? ¿A que no sabes de dónde vienen? ¿De dónde? Vienen de Perú De Perú, mirá Gracias, gracias Perú por mandarnos flexibles para la camioneta Así que bueno, vamos, manos a la obra, vamos a instalar esto y ver si ahora vamos a tener agua calientita Porque si llegamos a ir ahora a lugares de altura, como estuvimos ahora cerquita en los anteriores videos Que vamos a ir en busca un poco de eso, necesitamos tener buen flujo de agua calienta Saben que en este canal se ve un poco de todo, cuando hay paseos, paseos, cuando hay recorridos, recorridos Cuando hay cosas para resolver en la camioneta, en nuestra casa también Porque queremos mostrarles la realidad de este viaje, de este estilo de vida que estamos teniendo Así que bueno, hoy es un poco eso que les vamos a mostrar Y miren, para los que no conocen mucho el atollo, se sumaron hace poco o no llegaron a verlo Debajo de los asientos que nosotros tenemos acá en nuestro living comedor Tenemos todo lo que es pasaje de cables, también por debajo En este por ejemplo hay tanques, los tanques de agua, los reservorios Y también se aprovechan en todos los recovecos para guardar cosas, ¿no? Por ejemplo acá tenemos los equipos de buceo, tenemos mochilas, bueno, cosas que guardamos ahí Porque la verdad que son súper accesibles, uno levanta la tapa y ya accede a esas bauleras ¿Cómo venís de hambre, Dí? ¿Y? Está empezando a picar el baño No, te pregunto porque si querés Estaba tratando de hacer como mi papá, cuando mi mamá le pregunta, ¿cómo venís de hambre? No, mientras vos haces eso, que yo no pincho ni corto Porque aparte aunque uno sepa, aunque los dos sepamos hacer, no hay lugar Acá en el motorhome se hace una cosa a la vez por persona Entonces, ya que vos estás en este sector con la parte eléctrica Si querés yo voy al sector de la cocina y voy preparando el almuerzo Me parece deliciosamente saludable Y Abby está pidiendo también, ¿no? Abby ya comía las 12 de la mañana, eh, doy aviso Pero escuchó almuerzo y golpea el platito Siguiendo con los quehaceres del atollo antes de despedirnos de Ciudad de México ¿Qué resolvimos ya? Lo de los caños de agua que cambiamos La electricidad que mejoraste Para poder cargar la bici Y ahora nos vamos a ir a resolver, como les contábamos Tenemos que cambiar el piso en algún momento del atollo Y el revestimiento lo encontramos acá en Ciudad de México De casualidad, ayer yendo al supermercado Así que tomamos las medidas Para cuando lo podamos hacer en algún lugar cómodo Ya vamos a tener el revestimiento Y tal vez los chicos de darle la vuelta Tienen unas maderas que fueron con las que armaron su refugio Cuando cruzaron la combi Esas maderas las que están por tirar Le dije, aguanteme un segundo, no las tiren que tal vez me sirven Vamos a ver si con esas maderas Podemos reemplazar las nuestras Perdón, estoy comiendo un caramelo Y es muy ácido, así que no paro de ir Para los que no vieron los anteriores videos y están preguntándose ¿Qué es ese transporte nuevo que tenemos? Vayan a ver el anterior video O si no, les contamos que en Ciudad de México se sumó la... Creo que Adicleta está ganando el nombre En la votación en Instagram Voy a decir que es la que más me gusta, Adicleta Sí Bueno, es una bici eléctrica que se suma a este proyecto De la marca de Evo Bike de acá de Ciudad de México Así que estamos felices Para los que no saben por qué Nos está ayudando un montón Y ni hablar Y ni hablar acá en la ciudad Así que nos va a cambiar mucho el viaje Ya nos cambió muchísimo el viaje Y el lunes tenemos turno para el herrero Para hacer el soporte Ya para poder irnos con la atojo y la adicleta hasta Alaska Acompáñennos ahora acá a unas 20 o 30 cuadras A este lugar que dimos una variedad de pisos Para poder elegir el piso de la atojo Vamos a elegir uno similar al que tenemos Porque la verdad que... Nos gusta Nos gusta Yo amo toda la decoración del atojo Así que los cambios que se hacen Se hacen Tratamos de mantenerlos Iguales a la decoración que tenemos ahora Así que acompáñennos Miren la variedad que hay Lo que vamos a hacer ahora No vamos a poner más piso de madera No vamos a poner más piso de madera como teníamos antes Sino que vamos a poner este que es vinílico Y que es entero Entonces lo que hace es que si gotea agua o lo que sea No va a ir para abajo para poder pudrir el piso Que es lo que nos pasó ahora Y no va a tener madera arriba Entonces no se va a hinchar la madera Estos son unos pisos vinílicos de alto tránsito Miren la variedad que hay Yo elegí este Que es como un gris Muy similar al que tenemos ahora En la atojo Así que bueno Ahora lo van a cortar Necesitamos Más o menos Gastamos En el pedacito que precisamos Unos 680 pesos mexicanos Que ahora no recuerdo Le voy a decir cuántos metros cuadrados fueron Pero bueno Acá más o menos Son esos Los precios por metro cuadrado Que dicen Que va a quedar lindo Va a quedar muy linda la atojo Y me encanta hacerle cositas nuevas Antes lo que teníamos son O lo que tenemos todavía Porque no lo cambiamos Son estas tablitas así De madera Que la verdad que están buenísimas Pero no lo recomendamos para un motorhome Porque uno pisa con agua Cae agua y demás Y ya la madera se hincha Y encima en las uniones Siempre pasa un poquito para abajo Y recuerden que un motorhome abajo También es madera El piso base Y eso hizo que ese Nos pudra abajo En la parte donde fue goteando De la heladera Como que hay que cuidarlo mucho más Entonces este vinílico Creo que nos va a solucionar mucho Al ser todo entero Y miren Cómo es que quedan estos pisos vinílicos Miren qué bueno Que quedan O sea aparece literalmente Una madera Está buenísimo Algo así Va a quedar El de la toya Bueno ya tenemos Listo Levanté la copa del piso Muy lindo Pero eso nos va a dar trabajo Claro Yo no sé qué estoy fetejando Si todo este laburo Me lo voy a comer yo Pero bueno Yo te voy a ayudar Como siempre Ay qué lindo Quiero tener piso de vuelta nuevo Ahora Aldana ya va a empezar todos los días Hacemos el piso Hacemos el piso Hacemos el piso Bueno pero necesitamos estar en un lugar Donde podamos tener espacio fuera Para hacer todo Ya vamos a encontrar Por lo menos tenemos esto Que lo que más me preocupaba Y acá tenemos ¿Cuánto nos salió? 500 pesos Y más o menos 3 metros cuadrados No un poco más 5 metros cuadrados Bueno ¿Cuánto? Porque yo dije antes Que le iba a contar Y no recordaba 4 metros y pico 4 metros y pico Y ahora vamos a ir A dejar el rollo En el atollo Y nos vamos a ir De despedida de Ciudad de México Que nos quedan poquitos días Todavía no fuimos A ningún museo Hoy el día está fresquito Así que ya paseamos A Aby toda la mañana Para que se quede Una horita ahí Mientras nosotros vamos A uno de los museos Que tantos Nos recomendaron En realidad muchos Porque acá es como La ciudad de los museos Pero el de Antropología Es el que más Más nos dijeron Para ir Y conocer un poco más De la cultura de México Nos parece súper importante Así que vamos a preparar Dejar todo ahí Y nos vamos Que está ahí cerquita también Llegamos al Museo de Antropología De México Uno de los museos Más importantes Tanto de Ciudad de México Como de todo el país Así que bueno Diego está estacionando ahí ya La bici Justo en la puerta Ahí para poner bicis Y después ya tenemos El ingreso Así que acompáñennos Y les vamos a contar Cuántos salen los ingresos Y bueno Todo con respecto A este museo Tan importante para México Tanto de Ciudad de México Algo muy importante de este museo es que, bueno, fue inaugurado en 1960 por lo que leíamos y la otra cosa importante, creo que lo que uno viene más a ver son las reliquias precolombinas que hay. Hay varias cosas muy importantes que vamos a poder ver acá, así que no es cualquier museo. Sí, los que nos han visto visitando zonas arqueológicas nos han visto hablar mucho de que en ciertas pirámides o algo falta tal cosa que está exhibido en un museo, falta tal otra que está exhibido en un museo. Entonces acá se ven muchas cosas que para protegerlas de las zonas arqueológicas que hoy se pueden visitar turísticamente si son de un valor muy importante para la historia, están algunas acá que son de las que vamos a mostrarles las más importantes. Quien no quiera venir o afrontar el costo de la entrada ahora les vamos a contar. La verdad que ya previo a la parte del ingreso, todo lo que es como el hall de entrada, ahí estoy viendo que tiene algunas cosas exhibidas, por ahí también es como que es bastante interesante solo llegar hasta acá, por lo menos ya vale la pena hacer toda esta caminata. Sí, y aparte está dentro de los bosques de Chapultepec que son gratuitos para visitar, así que también es todo un paseo acá, solo estar en la área de los museos con el bosque de Chapultepec. ¿Cuánto salió el ingreso, Diego? Para extranjeros. El ingreso salió 95 para cada uno de nosotros. 95 pesos mexicanos. Sí, el que quiera jugar al Kini6 el número de boleto es el 5868. Anoten y si ganan me avisan. Vamos a entrar. Entramos a la primer sala donde vamos a tener toda la introducción a la antropología, la verdad que vamos a tratar de pasar por todas las salas y lo bueno es que en el ingreso te dan un mapita y si uno busca en el escritorio del lado donde presenta el ingreso, hay una app para descargar con una visita guiada, audio guía, gratuita. Así que está bueno para que la descarguen si no llegan a venir con guía para poder tener más información. Igual ya estamos viendo que hay carteles con mucha información por todos lados. Como algunos sabrán y otros no, las evidencias de todo lo que es el estudio antropológico indican que los primeros habitantes de la tierra, seres humanos vamos a decir, comenzaron en África y de ahí fueron emigrando para todo el planeta, siendo la última parte vamos a decir en poblar fue América. En un momento, en lo que es el mundo vamos a decir, se bajaron los niveles del agua, se congelaron bastante los hielos, entonces se empezaron a hacer pequeños estrechos en el canal de Bering, donde desde Asia pasaron hacia América por el estrecho de Bering, aprovechando esos puentes naturales que se hicieron. Y así se pobló América, los comienzos de América. Hace, esto estamos hablando de hace 40.000 años, así que un par de añitos. Diego viéndose en el espejo. Yo creo que soy más peludo. Algo muy interesante de esta sala es que se pueden encontrar, en la primera vimos hasta cráneos de homo sapiens, muchas cosas traídas de diferentes partes del planeta, de la tierra. Y en este, lo más interesante que podemos ver es que hay restos de mamut que fueron encontrados acá en México, una antigüedad de 9.000 años antes de Cristo. Así que acá podemos verlos por partes, porque lo que se creía es que en esa época los cazadores que vivían de la caza también y de la agricultura, en América, no cazaban a los grandes mamíferos, ¿no? Sino que solo se aprovechaban cuando los encontraban muertos para utilizar su carne, para utilizar también sus huesos para hacer utensilios o también cosas de caza. Entonces, cuando encontraron estos restos de mamut acá en México, que están exhibidos en este museo, se encontraron también artefactos que se han utilizado al lado para cortar partes del mamut, ¿no? Y por eso también solo hay partes. Y también que los huesos no estaban armaditos en un esqueleto perfecto, sino que estaban todos como batidos. Entonces, se entiende que era eso lo que pasaba. Erróneamente, todo el mundo piensa que en ese momento se cazaban a los grandes mamíferos, como el mamut y demás, pero no. Lo que se explica acá es que solamente no se cazaban porque eran gigantes, sino que era imposible, sino que se aprovechaban cuando los encontraban muertos, pero que eran muy, muy de utilidad. Y bueno, lamentablemente el mamut ya es un animal extinto, pero de esa época todavía hay muchos animales que están al día de hoy. Y canciones muy importantes como la de un mamut chiquitito quería volar. ¿La escuchaste vos? Sí. ¡Gracias! Es increíble la cantidad de cosas encontradas, de piezas que hay expuestas. Y todavía, o sea, recién hicimos dos salas nada más. Estoy viendo un reflejo impresionante. Uy, sí. ¿Lo estás viendo ahí? Tranquilo, no, calmen la ansiedad. Pero bueno, es increíble y solo recién hicimos dos salas, así que vengan con tiempo porque es muy minucioso para poder ver cada pieza, leer cada historia. Como entender toda la evolución y demás, necesitas estar un buen rato. Y recién hicimos esta sala que es de Teotihuacán, que son el sitio arqueológico de acá, de la Ciudad de México, que ojalá, no les mostramos mucho ni contamos mucho de acá, porque ojalá antes de irnos del Estado de México, como despedida, podamos ir a ese sitio arqueológico tan importante. Por todos los sitios arqueológicos que hemos pasado, siempre les hablábamos sobre el juego de pelota, tan famoso, tan tradicional, ¿no? Sí. Entre estas culturas prehispánicas. Primera vez que les podemos presentar una pelota, gente. Sí. O sea, siempre veíamos las argollitas, bueno, las argollitas, los piedrones, estos por donde va a pasar la pelota y demás. Acá tenemos una pelota. Sí, que siempre la imaginamos, ¿no? Sí. En los sitios arqueológicos. La pelota de Ule. Llegamos a la pieza más importante de este museo, la famosa Piedra del Sol, mal llamada calendario azteca. Y es muy importante para vos, ¿por qué? No sé por qué, no me pregunten, cuando tenía 17, 18 años, acá no me puedo sacar la camiseta, pero tengo tatuado eso, eso mismo, así como está en realidad toda la parte central. Tengo tatuado en la espalda, fue algo que me llamó cuando... ¿El primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue un posapaba grande así, con el diseño de esta piedra. Impresionante. La piedra del Sol. Dale. Hasta ahí, a ver. Bueno, lo habrán visto en algunos videos, por ahí estamos en la playa, en Cuero y demás, después lo vamos a mostrar bien. Ahí está mi tatuaje. Pero el primer tatuaje, Diego, qué loco, ¿no? Ahora lo tenés en vivo en directo. Inspirado en esta piedra. ¿Qué se siente? Me duele justo la espalda donde tengo el tatuaje, no sé si será una cuestión energética o qué, pero estoy hace un buen rato intentando sonarme y no consigo. La piedra del Sol es muy importante dentro de la cultura mexica, mexica, no sé cómo se dice. Y bueno, se dicen muchas cosas, o sea, hay mucho con respecto a un calendario que ellos utilizaban. También leíamos que se cree también que se usó como para hacer sacrificios, ¿no? Como entre gladiadores que se peleaban. Sí, como que los, vamos a decir, a los prisioneros les daban armas simbólicas para que peleen contra los guerreros mexicas que obviamente me imagino que los debían hacer carne picada. Y aparentemente todo ocurría arriba de esta piedra. Sí, y tienen muchos, muchos simbolismos dentro de la piedra, que es lo importante. El más importante es el del medio, que es el dios del sol, ¿no? Correcto. Sí, después también están representados todo alrededor los 20 días que tenían los mexicas. No tenían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, siete días, sino que tenían 20 días que son las representaciones de todos los lobos que están alrededor. Después en el medio tenemos los cuatro soles previos al quinto sol, los cuatro soles que existieron y se representan a través de la manera en la que se destruyeron, vamos a decir. Y esto fue en la época del imperio, uno de los más importantes que gobernó Moctezuma, ¿no? Creo que sí. Hay muchas maquetas representativas que la verdad que están impecables para entender un poco cómo era antes, ¿no? Y acá podemos ver cómo era Tenochtitlán, que es lo que era hoy actualmente Ciudad de México. ¡Qué locura! Miren allá lo que les contábamos todo con respecto a que esto era todo un lago, ¿no? Así lo contábamos en el video cuando fuimos a visitar las trajineras de Xochimilic. Otra cosa muy linda es que también hay espacios afueras con mucho verde y también representaciones y esculturas o cosas también encontradas. La verdad que está muy lindo el museo, ¿eh? Además está decir que solamente les estamos mostrando así como un pequeñísimo resumen de la cantidad de cosas que estamos viendo porque si no tendríamos que armar un capítulo de La aventura del hombre y estar tipo dos horas de documental filmando o más, filmando todo lo que hay acá para ver, pero sí nos gusta compartirles un poquito de lo que hay. Lo que más nos llama la atención, por lo menos. Sí, lo que más nos llama la atención y también para que se imaginen un poco cuando les digan ¡Oh, el museo de antropología! ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, es más o menos esto que están viendo acá. Hay muchísimo más, pero no vamos a estar explicándole todo en el detalle porque se van a dormir antes de que terminemos. Sí, les podemos contar que hay cada sala para cada civilización que hubo acá en México, así que hay muchísima información. Le digo que está muy bueno venir acá antes de visitar todo México porque te vas con la cabeza con mucha información de todos los lugares, las zonas arqueológicas que hay en México, las civilizaciones que hubo acá, así que la verdad que está muy bueno. Y como decía Diego, estamos así mostrando un poquitito de por lo menos lo que más nos interesó o nos llamó la atención para compartirles y no aburrirlos con un video de puro museo e información que, bueno, no nos los queremos aburrir. Otra cosa que no sé si recuerdan, guau, cuántos lugares recorridos ahora, siendo memoria. ¿Cuántos lugares recorridos? Es verdad. En Chiapas fuimos a ver uno de los sitios arqueológicos de los mayas, que fue Palenque. Y no sé si recuerdan que en la pirámide de las inscripciones les contábamos que estaba la tumba de Pakal, que era muy pesada y que todavía originalmente estaba ahí, pero que, bueno, las cosas que había adentro las trajeron a este museo y acá las podemos ver, ¿no? Esta es la famosa máscara de Pakal, que es una máscara de Jade y todas sus, o sea, todas las... Las ofrendas. Las ofrendas, lo que él usaba, las ofrendas creo que están en el siguiente. Increíble. Bueno, esto es lo que había en la tumba cuando la abrieron. Era medio visco, Pakal. Esa es la máscara. Podemos ver la representación de lo que veíamos desde afuera cuando visitamos Palenque y así sería por dentro. Acá es una representación porque lo original realmente está en la zona arqueológica. Se ve pesadito, ¿eh? Para trasladarlo. Así me parece que está bien. Miren lo que... Y la cámara nos capta de lo grande y lo pesado que, bueno, me imagino aparte con el material de piedra que está hecho originalmente, ¿no? Pero bueno, acá podemos ver lo que imaginábamos en Palenque. Ché, están cayendo las primeras gotas. Esperamos que les haya gustado este recorrido por el museo. Vamos a apurarnos porque están empezando a caer unas gotitas de agua. Tenés hambre, pero ¿qué nos espera en casa? Ayer hice un alto guiso de lentejas. Tremendo guiso de lentejas se me mandó Aldana, pero yo estoy muerto de hambre. Y aparte la otra banana se me aplastó, así que esta no quiero que le pase lo mismo. Me la voy a comer ahora y ya empieza a llorar. Así que a correr. Vamos a ver si podemos cruzar, si no llueve, por dentro del bosque de Chapultepec. Si no, nos vamos rápido a no mojarnos. La mojita no se puede mojar mucho, así que volvemos. Y aparte ya hay hambre para comer ese guiso. Bueno, se largó antes de que lleguemos, así que a mitad de camino paramos a refugiarnos abajo de un techito, porque no está bueno que se moje por las baterías, ¿no? Techito, estamos abajo, creo que es el edificio más alto de Ciudad de México ahora. Sí, del Banco Francés. Pero se ve alto. Así que bueno, esperaremos a que calme un poquito más. En esta época, todos los días llueve entre las 4, 5, 6 de la tarde, así que es importante salir temprano, porque después llueve un poquito siempre a esta hora. Llueve una hora, dos horas y después ya calma. Hemos llegado a casa, así que vamos a calentar la comida. ¡Hola, Abby! ¡Hola, Abby! ¡Hola, mamá! ¿Te portaste bien? ¡Estás muy bien! Vamos a calentar la comida y a ordenar el caos que hay en la tosio hoy, miren. Todavía no comamos nada, estuvimos haciendo mil cosas. Y por acá el guiso que les conté que hice de lentejas. Así que vamos a calentarlo para almorzar. Miren lo que es este guiso de lentejas, está ahí vaporeando como loco. Mi amor, sos buena haciendo guiso de lentejas, ¿a mí lo que es? Sí, tiene carnecita de cerdo, papa. Tiene uno que compré como camote, que para nosotros el camote yo creía que era la batata, pero para mí de sabor es, ¿cómo se llama? Boñato. Boñato. Muy buena. Después tiene muchas verduritas, salsita de tomate y lentejas. ¡Qué rico! ¿Qué dice en la combinación que está haciendo Diego? Unos nachitos, unos totopos de maíz con el guiso de lentejas. A ver, ¿cómo es? Paso número uno, se agarra un totopo. Paso número dos, se entierra como si no hubiera mañana. Bueno, sería como cuando se sirve el guiso en Argentina con el pan, que uno empuja con el pancito. Ahora porque tenemos ya el guiso hecho que quedó de anoche. Pero mañana los vamos a llevar a almorzar a un puestito de tacos que encontramos acá a tres cuadras. Creo que es... ¿lo digo? Decirlo, hasta ahora. El mejor lugarcito de tacos, así, carrito de tacos que alguna vez hemos probado en todo México. No somos expertos de tacos, pero siempre tratamos de ir probando. Y este lugar, los probamos el otro día, nos parecieron supremos, así que queremos volver y con ustedes. Sí, mañana en mediodía les vamos... Recién le estábamos pensando, si vamos a poner uno de esos taquitos, pero teníamos el guiso. Así que mañana los vamos a llevar porque la verdad que nos gustó mucho. Es un puestito de la calle, pero la verdad que es espectacular. Creo que hasta ahora los mejores tacos y comida así bien abundante y buena, la hemos comido en Ciudad de México, ¿o no? Muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!